¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojitos de engaña veinte, cual dos luceros prendidos Como perlitas de mar, como soles encendidos Estaba mirando al cielo Buscaba una estrellita Y entre las nubes mi vida Se formaba tu carita Ojitos de engaña veinte, cual dos luceros prendidos Como perlitas de mar, como soles encendidos